Volvemos para acá y nos vamos para el oeste. No, no están fuera de moda, están permanentemente de moda con sus canciones. Ellas están cargosas, se preparan y presentan nueva música en la Trastienda. Estuvimos hablando con ellos. Fuera de Moda es un disco que, bueno, se grabó de una manera que no se suele grabar. Es una manera muy clásica, que es una banda tocando y gente cantando. Diciéndolo así es muy simple, pero no se graba así. La música se volvió bastante industrial en ese sentido. Se graba más por separado. Entonces, bueno, vimos el documental de los Beatles, Get Back, somos fanáticos. Y decíamos, queremos grabar así. Somos un poco antiguos, por supuesto, como el rock, como la música que nos gusta. Y por otro lado, que sea moderno no necesariamente implica que sea mejor. Entonces, nosotros habíamos tenido experiencias de grabación en vivo muy hermosas. Hoy ya tenemos la experiencia de tocar el concierto. Lo que nos faltaba, siempre lo decimos, era armar ese concepto de tocar en vivo para nuestros discos. Porque si no, lo que termina pasando es que se arma un desfasaje entre el sonido de la banda en los discos y en vivo. A partir de ahí sale el título por muchas otras cosas. Pero el nacimiento de eso es justamente eso. Haber grabado en vivo el disco en estudio, haber cantado, armonizado, no poner autotune y esas cosas. Es una grabación, hay edición, pero fue una experiencia muy hermosa. Creo que nunca más vamos a grabar de otra manera. Y la banda se sintió muy feliz porque además fue un proyecto colectivo muy lindo.